El presidente de la Comisión de Seguridad del PAN presentará un punto de acuerdo para pedir al gobierno federal que refuerce la vigilancia en las carreteras para evitar accidentes y que no se cometan actos de corrupción con paisanos o turistas. Está acotado al tema de periodo vacacional y sobre todo en el respeto de los derechos de los visitantes, que luego también en esa época sí hay mucha vigilancia, pero con otros tintes para darles precisamente seguridad a los automovilistas que vienen inclusive de otros países, pero también algunos casos registrados con prepotencia, inclusive violando los derechos de los conductores. Entonces va a ser en las dos vías, sí de vigilancia y también de respeto a los derechos de los visitantes. Vienen a vacacionar simplemente, entonces hay que difundir claramente los teléfonos a los que se puedan comunicar y por supuesto estar muy atentos todos en el Congreso, porque finalmente también estaremos en carretera de que eso no suceda. También pedirán un programa permanente de seguridad en las autopistas a Monterrey y a México, en el tramo Los Chorros, para evitar accidentes fatales. Y la gran mayoría por falta de pericia e irresponsabilidad del conductor, porque no respetan los señalamientos de velocidad marcados, pero no significa pues que la Autoridad Federal en este caso pueda hacer los patrullajes correspondientes para que se garantice que se respeten ese tipo de señalamientos y que por consecuencia no se vean afectadas tantas vidas humanas. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informa Eduardo Sarabia.